Y todo en un minuto Yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda Y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Encendí un cigarro y me miró a los ojos Abroche su camisa y se cruzó de piernas Y le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ya eran las doce De irme de viaje Qué suerte con la gira Que luego iba a llamarme Porque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Me dijo yo te quiero Aquí está mi cariño Ahora no me atrevo Es que ya no somos niños Aunque me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada, nada más Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor Durmiendo en su casa Los chinos en el suelo Mientras me abrazaban Me dijo sonriendo Manuel, me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada, nada más Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ella dijo y yo dije No eres mi amor No eres mi amor No eres mi amor No eres mi amor